No encuentro a nadie, ¿y ahora? ¡Oh! Se acaba de salir alguien por acá ¡Oh! ¡Estaban todos aquí! Ok, algunos de ustedes lo pidieron Otros, pues no lo pidieron porque no vieron el video, pero Nos toca ser El impostor Y feliz año nuevo ¿Es la primera vez que lo veo? Es la primera vez que soy el impostor en el escondite ¡Oh! 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 Me ponen el sombrero ¡Oh! ¿Qué hacen todos? ¿Hola? Buenas tardes ¿Por qué tengo el ping tan alto? ¡Ey! ¡Dios de mi vida! ¿Cómo crece eso? Eso es un poco raro Vamos por ahí Vamos tal que así A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Oh! No sabía que le tenía que picar ¡Oye! ¡Mira nada más ese ping! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jua, jua, jua, jua! ¡Uh! ¡Juas! ¡Juas, juas, juas! Se está bajando un poco el ping Pero yo creo que pobrecitos Ni se han de haber dado cuenta Que los estaba yo Este Atravesando con mi cuchillo ¿Cómo sube el ping tan alto, eh? Con razón Cuando me tocó a mí Pues obviamente Ni me daba yo cuenta Pobrecito Ok, ya bajó Ya bajó el ping Ya bajó el ping Vamos a ver Vamos a persiguir este ¡Ay! ¡Ay! Oye, soy demasiado rápido Eso está muy roto Con razón Gana siempre el impostor ¡Ah! Se metió ¿Aquí hay alguien más? No Salió por ahí, eh Lo vi Lo vi Aquí hay alguien Aquí hay alguien Estaba haciendo una tarea Pobrecita Es que tiene que prestar atención ¡Hola, señor! ¿Cómo estás, señor general? ¡Hola! ¡Woohoo! Me quedan todavía un montón, eh Igual y no gano esta partida Igual y no gano esta partida Hay que... ¡Oh, guau, guau, guau! Muy bien ¿Cuánto nos falta? Nos faltan cinco Sí sé contar Desde aquí te la... ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Ya nada más nos quedan cuatro Pero ya está a 30 segundos Esto de convertirse en una locura ¿Verdad? Deben de estar todos en este lugar ¿No? De aquí Mira, sí ¡Oh! ¿Yo puedo pasar así nada más? ¡Eh, eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Guau, guau! Me abren, por favor ¡Oh! ¡Oh! Ok Se puso esto color de hormiga Ok Ya acabo de ver a los últimos tres A ver si me da tiempo ¡Oh! Aquí hay uno ¡Guau, ja, ja! Y luego por acá ¡Oh! Por acá hay otro Por acá hay otro Por acá hay otro ¡Eh! Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí ¡Le damos, le damos! ¡Chocolate, chocolate! ¡No, no está! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uh, uh, uh! ¡Está arriba, está arriba! ¡Pero me quedan 24 segundos! ¿Lo lograré? Tal vez no lo lograré A ver, vamos Corriendo, corriendo Por acá, por acá ¡Oh, oh! Se metió acá, se metió acá ¡Está esperando! ¡Está esperando, está esperando! ¡Aunté contaminación! ¡Rápido! ¡Abre! ¡Tacita! ¡No me dejan, no me dejan! ¡Ok, ok, ok, ok! Ok, rápido, rápido, rápido ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡No! ¡Lo logra, eh! ¡Sí lo logra! ¡Oh, victoria! ¡Feliz año nuevo! 23 ¡Ah, le pusieron un sticker aquí, mira! Vale, hice ahora una partidita con algunos suscriptores Algunos de ustedes se van a ver por ahí Por ahí, espero que se vean Y vamos allá Seremos el impostor, angelito ¡Ay, qué bonito! Me acuerdo de la primera vez que jugamos El impostor Mira nada más ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ese impostor! ¡Ese impostor! ¡Le cayeron mal los chilaquiles de la mañana! ¡Hola! ¿Qué hacían todos ahí? ¿Por qué no se... Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchacho ¿Por qué no se mueve usted? ¿Está esperando que yo le haga algo? ¿Acaso? ¡Pero si yo soy un angelito! Yo voy a ir rondando por aquí Tal vez los deje ganar Tal vez no los deje ganar No los hago Todavía no los hago Hola, ¿qué tal? ¡Ay, se esconde! ¡Ay, por! ¡Ay, mijo! ¡Ay, un unicornio! ¡Un unicornio! ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde va con tanta prisa, señor unicornio? ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Oh! Se esconden, se esconden todos Ok ¿Y el unicornio? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! Bueno, a este ya le di muchas oportunidades Y se quedó quieto Vamos por otro ¡Jua, jua, jua, jua! ¿Creían que era un angelito? Pues no No soy un angelito Soy el impostor ¿Qué no ven mi cara? Son bastante lentos todos, ¿no? Debería, debería subirle la velocidad a los, este, tripulantes ¡Jajaja! ¡Pobrecillos! ¡Ay, aquí me llevo a dos! ¡Uy! ¡Uno! Y el otro ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué estaba haciendo ese ahí? ¡Se estaba escondiendo! ¡Ey! ¿Por qué todos se...? ¿Qué tal? ¡Jeje! Mucho gusto El impostor Parezco un angel Pero no, no lo soy ¡Juaas! Y uno más ¡Juaas! ¡Ey! ¡Todos se salieron! ¡Se salieron todos! ¡Se salieron todos! ¿Qué pasó? ¡Ay! Estos servidores de la Among Us De verdad Ok Vamos a intentar otra vez Una partidita más Que no se ha podido jugar bien esto Y estoy jugando con la configuración Que da el juego ¡Ojo, eh! A ver Ya están haciendo las tareas ¿No? No sé por qué me ponen a mí la tarea Asesina a todos Ya sé que es la tarea Te lo repiten una y otra vez A ver ¿Por dónde estarán? ¿Por dónde estarán? Aquí en Alamedica tal vez Alamedica Oh No Nadie se escondió Bien Vamos corriendo por acá Están haciendo las tareas Bastante rápido Ahora sí Ahora sí Se están poniendo las pilas ¡Ojo! Eh Por acá No hay nadie Oh Todos se están escondiendo bastante bien, eh Todos se están escondiendo bastante bien No los veo ¡Ay! Ahora trae un jamón ¡Hola! Ja, 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 ja Bueno, vamos a dejar vivirla Porque pobrecita Igual no sabía qué hay que hacer, ¿verdad? Igual estaba como El principio Bueno, bueno Ahorita ya Esa, la primera Ya se fue de hecho Bueno, no sé si ya, ya Pero ¡Ah! ¡Aquí están todos! ¿Qué hacen todos aquí? ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde están? ¡Guas, guas, 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 guas! Y el otro se fue por acá, ¿no? Por acá se fue el otro Aquí no hay nadie Aquí seguramente Voy a encontrar a todos Aquí, mira Aquí van a estar Ah, no, no hay nadie No hay nadie Y ya queda poco tiempo ¡Ay, Dios mío! Ahora sí la están jugando bastante bien Creo que he sido demasiado generoso Ok Bueno Me están ayudando Que se están yendo Me están ayudando Que se están yendo Among Us no ha cambiado Absolutamente nada Todo el mundo se va ¡Oh! Nos encontramos a uno Y lo eliminamos Y ahí ¡Oh! 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 Nos llevamos a uno Por lo menos Me queda un minuto todavía Pero quedan bastantes Me queda un minuto Pero quedan bastantes ¡Ay! Se fue este Vale Lo jugó bastante bien, ¿eh? Lo jugó bastante bien Por acá, por arriba Por acá, por en medio Por la derecha Por la izquierda ¡Uy! 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 Y por acá estaban los otros Por acá Que se esconden Se esconden por acá, ¿verdad? Se esconden por acá ¿Se fueron por acá? Tal vez Por acá, no No veo a nadie Ok Quedan 17 segundos Me quedan todavía un montón Me quedan todavía un montón Vale Hijo de Dios Yo creo que no lo logro, ¿eh? Yo creo que no lo logro Por andar de dadivoso A el dacito dadivoso ¡Madre santa! Ya me puse nervioso Ok Viene la parte interesante ¡Oh! ¡Uy! 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 Por acá hay Por acá hay uno ¡Uy! 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 Aquí hay otro ¡Uy! 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 Creo que nada más haría falta Que se hiciera en esta parte, ¿no? ¿Acá? ¿Por arriba? Aquí Aquí están todos ¡Uy! ¡Madre santa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! Quedan 12 ¡Uy! Quedan 12 Y el último está por acá ¡El último está por acá! ¡Oh! ¡Ua! 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 ¡Ay! Mira su disfraz de navidad Está bastante chulo Le quedan un poco tiempo ¡Jua! 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 ¡Toma! Es que el juego está rotísimo Para el impostor De verdad, ¿eh? Nada más se necesita La última parte Para que el impostor Pueda matar a todos Un saludote Para todos los que se unieron A la partida La verdad, ¿eh? De verdad De todo corazón Feliz año nuevo Y felices fiestas Y de todo corazón Qué bonito Que se hayan unido Que a veces Les digo O les pregunto cosas En este En la comunidad Y me hacen caso Y me contestan Esta vez Tienen un poco De ventaja Más los Los players ¿No? Los sobrevivientes ¿Ok? ¿Por qué se quedó aquí? ¿Se quedó aquí? ¿Está quieto? Bueno, vamos a dejarlo Porque igual tiene un poco de lag ¡No! ¡Se fue! Ah, no, no se fue A ver, bueno Este, vamos a ver Vamos a ver por acá A ver ¿Quién está? Ya están haciendo tareas Sí, están haciendo tareas Aquí en la electricidad No hay nadie Aquí abajo Un ratito para admirar Qué bello me veo O sea, si pasa otra vez Es que Ay, mi hijo Pero córrale Corra Aquí viene alguien más No Es una manchita En mi pantalla Ay, pero es que Córranle ¿Cómo? No escucharon la música Pues Hijos, no están poniendo Atención Ok, les queda un minuto Les queda un minuto De hecho, ya ni están Haciendo las misiones ¿Verdad? Es más fácil Esconderse, creo Es mucho mejor Esconderse Y ya Oh, no Por aquí vi a alguien No, no vi a nadie Por acá, por acá Ahora sí Me la están aplicando Bastante Bastante chulo Me la aplicaron Bastante sabroso Ahora sí Por lo menos Uno más Que me eche Para que me ayude Para la última parte Porque no encuentro a nadie La están jugando Bastante bien Excepto por esta parte De cuando se metieron Todos en el mismo lugar Muy tarde Seguramente todos Están aquí Seguramente todos Están aquí Voy a revisar Me voy a venir Desde acá Porque Oh, sí, mira Ok Acaban de abrir esto Busca Ok Usamos Rápido Por favor Aquí había uno Pero ya no está Uy, 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 uy Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Oh, no Se metió Rayos Rayos Aquí había uno Muy tarde No lo logro No creo No creo lograrlo No creo lograrlo Están cerca De los hoyos No, se metieron acá Se metieron acá Se metieron acá Ahora sí me la aplicaron Ahora sí me la aplicaron Rápido Dos Uno Por lo menos Por lo menos Uno más Sobrevivió Uno Sobrevivió Uno Y mira Creo que fue El que había dejado Desde un principio Vivir Ay, Dacito Eso te pasa Por ser tan buena Buena gente Y bueno Vamos a jugar Una última Como impostor Porque yo sé Que ustedes querían Este videito De yo siendo impostor Y gracias Obviamente A los que me dijeron Que así lo podíamos Hacer más rápido Para no estar yo esperando De verdad Que les agradezco Bastante Todo a todos Los consejos Que siempre me dan Mira ¿Por qué se quedan aquí Hijos? Es que se quedan Aquí mero Hola ¿Qué tal? ¿Por qué traes un moco ahí? Traes un moco colgando Hijo Muy rey y todo Pero traes un moco colgando Mira Quiere que lo mate Quiere que lo mate Uy, pues lo mato ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Jardinero o qué? ¿Por qué traes una flor aquí? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Bueno, vamos a dejar que se vaya Vamos por acá Vamos Oh Hay alguien en cámaras Hay alguien en cámaras Oh 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 Soy muy malvado Sí lo sé A ver Aquí alguien por acá Por acá Oh Se me escapó Se me escapó La mera verdad Alguien escondido Aquí en el recoveco Oh Ua, 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 ua Uy ¿Qué fue eso? Ay juego Por favor Arregla Lo tenía que matar Lo siento Arregla tu servidor Oh Oh Corran, corran Gua, gua, gua Apreten Oh No había visto el botón Mira nada más Bueno Estos se fueron para arriba Vamos a ver si aquí hay alguno Que ande en la lela Que no esté bien Este Que no se dé cuenta De qué es lo que está pasando Oh Muy tarde Muy tarde No le voy a echar la culpa A los que no se dan cuenta Que llega el impostor Porque bien podría ser yo Pero más bien Yo creo que son los Oye Se me fue Más bien son los servidores Que Este Tienen un delay Bastante impresionante Y que no dejan ver bien A ver Aquí alguien Uy, uy, uy Uy, uy, uy Según yo Ay, 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 ay Este no se me va Ahora sí Oh Me estoy poniendo intenso Con la música No hay nadie por acá Todo tranquilo Seguramente todos están aquí ¿Verdad? Era, 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 era Oh, Dios Oh Aquí veo Aquí veo uno Aquí va uno Aquí va uno Aquí va uno ¿Dónde? El naranjita Unos dos aquí Unos dos aquí Uno Se me fue Se me fue Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Hola? ¿Cómo? Madre santa No lo logro, eh Creo que no lo logro Por acá está Por acá hay uno Está en cámaras, creo Uy Uy, uy Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Uy Se me escapó Aquí hay uno, mira Aquí hay uno Le di chicharrón Se me van a faltar Me van a faltar tres Me van a faltar tres Lo jugaron muy bien Lo jugaron excelentemente bien Y bueno mis padres de cielo Este es el último video del año Espero que lo esté sacando Cuando debe ser Muy feliz año para todos Y nos vemos el próximo Con más videos O sea, pues ya mañana No sé si mañana va a haber un video Pero Muy feliz año Les mando un abrazote Los quiero un montón Muchas gracias por tanto Hemos crecido Bastantísimo Y vamos a seguir creciendo El siguiente año Mucho más Espero que se le haya pasado Muy bien con este videíto Y nos vemos En el próximo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.